igvault.es, una página donde podrás comprar ítems de salvar al mundo, ya sean armas, materiales, todo al mejor precio. Con el código LOSKIS tienes un 3% de descuento en cada compra que hagas. Es tu mejor opción, igvault. No, tío, que llamo a mi padre que es sicario, te lo juro. ¿Qué va a ser sicario tu padre? Anda, cállate. Que te lo juro. ¿Qué va a ser sicario? Tu padre es un currante como todos, sí. ¿Qué va? Que no, que es sicario, le llamo si quieres. Llámalo, venga. A ver, díselo. Llámalo a ver si es sicario. Una, dos y tres. ¿Cómo que? ¿Cómo que 130, dronco? ¿Cómo que 130? Si es 32. ¿Qué va? Mi monitor es 130. ¿Tú que estás 32, tío? Hola, hola. ¿Tradeas, bro? Sí, tío. Vente, vente por aquí. ¿En qué base quieres tradear? Es que tengo bastantes. Porque siempre me encuentro agentes scammer. No sé si tú eres scammer. Vicen, Vicen Sons. Yo legal. Ah, vale. Pues no sé, puedes escoger la que quieras, tío. No sé. Escoge. Pues una normalita, tío. Esta mismo, por ejemplo. Esta. Es dos por dos, eh. Vale, gracias. Ok, aquí. Eh, me das permiso, bro. No quiero. ¿Por qué debería darte? Qué broma. No me penes, eh. Nada. Te voy a reventar cuando te vea. Capa. Sí, sí. Mi padre es sicario, eh. Tú, cuidado. ¿Cómo que tu padre es sicario? Mi padre es sicario. Me llamo y te parte las piernas. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo ahora mismo tengo el teléfono y llamo y te parte las piernas. No, no, no. ¿Pero por qué me va a partir las piernas si no he hecho nada? Porque sí, tío. Porque me aburro. Ah, eso está bien, tío. De vez en cuando partir piernas no está mal, ¿no? Ya, tío. Ah, vale. Bueno, bueno. Yo lo tengo como un hobby. Ah, vale. Bueno, ¿qué haces? ¿Me enseñas tú primero? ¿Te enseño yo? Ah, ¿yo primero? Sí, tío. Lo que quieras. Quítame por el vídeo si quieres. Tengo estas. Son 58. ¿De qué niveles tienes las armas? 58 más o menos por ahí, por el nivel ese. Vale. Pues tengo esta, que es 58, que es una redoble. Esta es 58 también. Estas dos, estas tres, que digas, son 58. También tengo esta maíz, que es 58. Guau, pues me interesa esa, la maíz. Vale. Con la maíz. ¿Y tú qué tienes ahora? A ver, enséñame. Eh, mira, pues... Te enseño, mira. 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130. Hasta, mira, la... Eh, 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 Camel. La morada también es 130. Sí. Y la gris esta también. Ah, vale. Qué raro, ¿no? Me has dicho que tenías 58, tío, de nivel. También, también, mira. A ver. 58, 58... Sí, esas son las 130 que me has enseñado antes, ¿no? En teoría. Tío, ah, tengo inventario ahí, chetaíllo. Ah, vale, vale. Pues mira, te traeo la maíz por la enterradora. Vale. ¿Te interesa o no? Sí, tío. Vale. Ahí. Pues bueno. ¿No? Vale. A ver, eh... Abro, eh. 3, 2, 1... Ah, vale. ¿Eres legal? A ver. Sí, sí, sí. Ah, vale. Hostia, eres legal entonces, ¿no? Vale, vale. Mira, a ver, también... También tengo... 130, ¿qué tienes? Mira. Hostia, tío. ¿Sí? 130 esto. La tuya que me has dado también es 130, tío. ¿Qué dices? 58. Mira, esta... Esta es 58. No, no, yo quiero 130 ahora. Que he visto que eres legal y pues trateamos 130. Ahora que he visto que eres buena gente, tío. Mira, super triturador, 130. ¿Sí? ¿Qué más? A la muerte, 130. Hostia, esa. Esa, esa, esa. ¿Te interesa? Sí, 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 sí. ¿Por cuál? ¿Por cuál? A ver, 130 yo tengo... Tengo esta máquina de escribir. Tengo una nocturno, una enterradora. No sé si te interesa alguna de estas tres. Me interesa la máquina de escribir, tío. Vale. Seguro que es 130. Sí, full perks encima, eh. Vale, pues déjame que irte yo. Eh, vale, ya está. Va, bro, eh. Vale, espera, espera, que lo he cogido sin querer con el coger automático. Abre. Una, dos y tres. ¿Cómo que? ¿Cómo que es 130, tronco? ¡Qué puta madre, tío! ¿Cómo que es 130? ¿Si es 32? ¡Qué puta madre! ¿Qué va? Mi monitor es 130. ¿Tú que estás 32, tío? Mi monitor es 130. Tu monitor va mal. Es que se... Se te ha roto el monitor, tío. ¡Dámela, tronco! ¡Dámela! Te la tradeo, te la tradeo. ¿Cómo que me la tradeas? Vale. Que te la tradeo. ¿Pero que es mía? ¿Cómo me la vas a tradear? No, no, que es mía. Que ahora está en mi inventario. ¡Dámela, tronco, tío! Que no, que no. Que te la tradeo. Vale. ¿En qué base quieren? Me da igual a mí. Pues... No sé. Es que me molan todas. Vamos a esta mismo. ¿Aquí? ¿Seguro? ¿Puestas? Sí, sí, tío. ¿Sabes tradear aquí? ¿Sabes o no? Vale, vale. No, en realidad no sé. Pero bueno. ¿Ves? Si te fijas, no llego saltando. No, yo. Es verdad. Yo tampoco llego. Esto. Pues es eso. ¿Quiere enseñar? ¿Tú o yo? Enseña tú, si quieres. A ver, espérate. Esto no lo puedo. Vale, está puesto. ¿Ves? A ver. Si te fijas, hay escalera. Sí, sí. Vale. Mira, pues... ¿Qué niveles quieres tradear? Yo tengo... Esta cisne, 130. Sí. Y bueno, pues... Eh... Mira, a ver, déjame hintar. También tengo esta, mira. ¿Cómo que scammer? Eres un scammer, tío. Sí, eres tú el scammer. ¿Qué va? No, que va. Es legal. ¿No has scammerado tú? Legal mis cojones eres. Tío, que sí. Que soy legal. A ver, ¿qué tienes tú? Mira, te enseño. Mira, salto, eh. Para que veas que no soy scammer. 130, 130, 130, 130, 130. 130, 130. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Eh! ¿Qué más? Puto scammer, es que lo sabía. ¿Ah, sí? Mira. ¿Por qué eres tan tonto? Eh, eh. Te las tradeo, te las tradeo. ¿Cómo que me las tradeas? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Y me va a querer escribir? Ah, mira, la tengo otra vez. Eres un pringado, viste. Yo, un pringado. Me las voy a quedar, eh. No, tío. Que llamo a mi padre que es sicario, te lo juro, eh. ¿Qué va a ser sicario tu padre? Anda. Cállate. Que te lo juro. ¿Qué va a ser sicario? Tu padre es un currante como todos, sí. ¿Qué va? Que no, que es sicario. Le llamo, si quieres. Llámalo. Venga. A ver, díselo. Llámalo, a ver si es sicario. Vale. ¿Y esta arma? Oh. ¿Os imagináis qué sicario, chavales? ¿Vicen? ¿Qué se ha ido? ¡Vicen! Ah, míralo. ¡Vicen! Papá, te me han escameado. Ven, anda. Partes las piernas a uno. ¿Vicen? Ven, partes las piernas a uno, papá. No se escucha a tu padre, eh. Está en Madrid. ¿Cómo que en Madrid? Yo no estoy en Madrid, eh. O tu padre está en Madrid. Pues va a ir a España a matarte. ¡Vicen! Eso que ya está en España. Que no se escucha, que no se escucha a tu padre. No te creo, entonces, tío. Pero que me ha colgado ya. Me ha colgado. Entonces. Esto se lo he visto. Yo aquí, al caos. Tú eres tú para escamear, eh. ¿Qué va a ser tu padre un de estos, tío? Un sicario. Anda. Seguro que no has llamado. Seguro que no has llamado. Que no has llamado ni nada. Me ha colgado. Me ha colgado. Me ha colgado, hijo de puta, tío. Me ha pegado a alguien, al final. No le has llamado ni nada. Pringado. Que eres un pringado lo que eres. Anda, anda. Un pinpin. Sí, sí. Un pinpin. Lo que eres tú. Te voy a decir a Ninja, que es amigo mío. Que te va a banear la cuenta. A ver si te lo baneo yo, de los camers que eres, tronco. ¿Para mí qué me vas a banear? ¿Te da cuenta? Que tengo un canal de YouTube, lo sabes, ¿no? Sí, de tres suscriptores. De tres no. Tu madre, tu padre y tu abuela. Pero de 26.000, sí. Sí, lo huevo. Sí. Ya te gustaría. No, no, ya me gustaría. 26.000 bots, tío. Puedes buscarlo si quieres, bro. ¿Cómo se llama tu canal? Va, que lo busco. Loskis. Como tu ID, vamos. Sí, como mi ID, más o menos. Pon un vídeo, pon un vídeo mío. Pon un vídeo, ya verás. ¿Te sale mi canal o no? Esto es un directo. Eso es un directo, sí. He hecho hoy a cazando scammers como tú. ¿Hoy? ¿Qué es eso? Este no eres tú. ¿Qué va? Yo no soy ese. Si tú juegas en Play. Yo estoy en Play. Sale que es de Play. Y tú eres el ordenador, me sale. Estoy en PC con el mando. Pero mira la base, mira mi voz, escúchalo todo. Si es que soy yo, pringao. Vicen, que soy yo. Bueno, vas a ver un... Tuyo, que eres un scammers. Te voy a subir al canal. Vicen, te vas a cagar. Pues voy a activar la campanita para cuando salga. Te lo tiro. ¿Cómo que me lo tiras? Que vas a tirar tú, pringao. Si eres un pringao. Que mi tío es Badabun. Mi tío es Badabun que lo tira. Que ya se le ha tirado uno al Rubius. Ya le ha tirado uno. Tu tío es tonto. Tonto con todas las letras. Vicen, como tú. Mira, mira. Vicen, cuéntaselo a otro. Nos vemos en YouTube, tío. Deja un like. Suscríbete, eh. Madre mía, chicos. Deja un like vosotros. Claro que sí. Espero que lleguemos a 500 likes. A 600 o algo así. Me haría mucha ilusión. Si podéis compartir este vídeo, pues agradecería también. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Un beso a todos mis nenes. Os quiero.